...de Expo Center desde el CCCT y estamos con una super emprendedora ella es Mercedes Sepúlveda y ella conjuntamente con su familia ha realizado un emprendimiento familiar que se llama Espacio Vivo quiero decirles por todos los amigos que están aquí en la exposición que visiten este interesante stand están muy bellos, muy bien diseñados y tienen arquitectos, arquitectas Buenas tardes una de las ondades de nuestra marca es que nosotros brindamos todo lo que es el acompañamiento y el diseño de los espacios apoyados en arquitectos que son los especialistas realmente en ver cuáles son los espacios cuáles son los estilos, cuál es el gusto y la necesidad del cliente para adaptar nuestros productos, nuestras marcas a eso es la necesidad mira, cuéntanos cómo surgió Espacio Vivo y veo aquí en su catálogo que están en todo el país cuéntanos cómo surgió cómo fueron se pusieron en todo el medio comunidades de negocio a lo largo de todo el país en todo el país y se pula y las oportunidades de hacer una marca que hoy nosacen en la que viene presentado en el esquino para Venezuela que se llama Chase es una marca italiana luis de excelente calidad Y poco a poco, desde hace dos años, comenzó a representarla en Venezuela, una persona de la de habla aquí en Venezuela. Mi madre es de Marina. Y comenzó una oficina súper pequeña. Y así fue creciendo, fue creciendo, fue teniendo clientes. Hoy en día, tenemos siete clientes de espacio vivo, de la universidad nacional y de la ciudad del país, y aliados comerciales. Te quiero que estás en Acarigo, Varina, Valquisimena, Lechería, Maracaibo, Valencia, y por supuesto, Caracas en Valencia, en dos lugares. Y Caracas y la corona toda. Está muy bien. Me parece interesante, sobre todo porque este es un programa dedicado a los emprendedores. Y las conductas exitosas, claro. Hay que modelarlas. Mucha gente se queja. A una persona aprovecha las oportunidades. Hay una necesidad. Todo el mundo ahora quiere cocinas bellas. Ahora dime algo. ¿Cómo has hecho con la competencia? Porque hay muchísima competencia. Y veo que ustedes han tenido un crecimiento interesante. Por supuesto, saco la cuenta de esa ecuación. Y concluyo que deben tener excelente calidad para crecer de esta manera. Esa es una de las principales bondades de nuestra marca. Es la calidad. Es el precio. Y sobre todo la atención personalizada y, como te dije, especial. O sea, especializada de arquitectos que te diseñen tu cocina. Nuestro personal, yo soy publicista. Y yo puedo tener un gusto de como quiero mi cocina. Pero yo no soy la especialista. Yo pongo mi gusto y mi necesidad en manos de arquitectos que son los especialistas para manejar las áreas de la formación. Por eso es que nuestro personal de diseño, todos nuestros clientes están en manos de arquitectos. ¿Qué haces con esos clientes que, por ejemplo, que son como yo fastidiosos, que piden cosas locas en la cocina? ¿Qué pasa? Que de repente yo digo, bueno, yo quiero en la cocina tener un espejo en el techo, por ejemplo. Cosas que no van. Es una locura porque tratamos de cambiar tu gusto. O sea, en modelar tu gusto también. Pero si tratamos de satisfacer dentro de lo que sea funcional, tus necesidades y tus gustos. Porque no se trata de que yo me ponga cuál es el diseño, que la gente me ponga cuál es el diseño que tiene que tener tu cocina. Es simplemente vamos a ir adaptando un poco mejor a lo que tú quieres también. Porque esto es como plato. Entonces, paras todos los días y vas a tu cocina. Fíjate que en el stand de Espacio Vivo que les invito a todas las personas que están en este momento en la exposición de revestimiento, cocina, baño y decoración en el CST. Les recomiendo visitar el stand de Espacio Vivo en una cocina muy bella. Realmente estuve ahí en la cocina y me sentí, no me sentí como en mi casa porque la de mi casa no es tan bella. Pero no me sentí como en mi casa. Me sentí como en una cocina del futuro. Bueno, pero puede ser tan bella como es. Claro. Tendremos que hacer negocios. Pero claro, lo interesante de la cocina que visité es que me pareció espacioso. Me pareció una solución interesante lo del mesón. Ahí está la cocina. Y me pareció ingenioso. Realmente es un lugar de reunión, además de una cocina. Porque a veces la gente como castiga. Algunas personas nos mandan a la cocina. Ahí realmente es un gusto estar en una cocina de Espacio Vivo. Ya regresamos. Vamos a continuar conversando con Mercedes Sepúlveda, que es directiva de Espacio Vivo. Ya regresamos aquí en Mercedes Sepúlveda.